Bueno, ya lo tenemos todo preparado, así que, señores, señores, todos los peques y mayores que nos acompañáis esta tarde aquí en el stand de Showbooking, mi nombre es Daniel Blanco para todas aquellas personas que no me conozcan, soy el presentador, muchos de los peques me conocen porque soy mago, trabajamos en teatro, en televisión, pero muchos de vosotros lo que no sabéis es que soy técnico superior en dietética y nutrición de Reverde, la alimentación que cuida de ti, una forma de llegar al público de forma natural y saludable para que cuide su salud a través de una adecuada alimentación, pero no lo hago yo solo, lo hago con mi compañero Pablo Vidal, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues ya estamos aquí y hoy lo que queríamos explicaros es los beneficios de los batidos verdes, así que, Pablo, por favor, cuéntanos qué vamos a preparar en esta tarde noche para todos vosotros en esta primera feria gastronómica Saborea Castalla. Bueno, pues en realidad lo que vamos a preparar esta noche son dos ejemplos, uno de batido verde, otro de licuado verde, para que entendáis más o menos cómo funciona la dinámica. Es un pequeño consejo que os vamos a dar, algo que podéis incluir en vuestra dieta y que va a mejorarla muy mucho. Realmente incrementando un poquito la cantidad de fruta, la cantidad de verdura que tomamos cada día, vamos a experimentar una mejora notable en la salud. Así que os animo a que experimentéis, que lo probéis, porque lo vamos a dar a degustar, por lo menos a los que lleguen, porque sois muchos los que estáis aquí y que os atreváis a probarlo y a experimentarlo en casa. Claro que sí, seguramente muchos de vosotros siempre estáis pensando que los niños nunca quieren tomar espinacas u otras hojas verdes. Por eso hemos sido muy atrevidos, porque vamos a preparar un batido verde con frutas, pero también con espinacas. Y ya veréis, como los más pequeños que se atrevan a probarlo, les va a encantar. Estoy completamente convencido. Así que, ¿qué ingredientes vamos a utilizar para este batido, Pablo? Vamos a hacer un batido dulce con espinacas. Un batido de plátano, de melococón, unos poquitos orejones y, por último, la espinaca, que va a ser el que le va a dar el color verde y el que le va a aportar muchísimo nutriente. Como consejo, si lo vais a hacer en casa y tenéis una batidora tipo americana, una batidora de vasos, siempre es importante que incorporemos los ingredientes de los más blandos a los más duros. De esta forma, empezará a batir de forma adecuada y no se quedará atrancado. Por lo que vamos a poner en primer lugar los plátanos, en este caso. Perfecto. Vamos a ello. Es algo que, como veréis, evidentemente yo he traído mínimamente preparado para no pasarme aquí pelando mucho tiempo, pelando fruta, pero es algo que realmente se va a hacer muy, muy rápido. Os explico también la técnica como lo hacen los chimpancés. No se pega por aquí, que a veces cuesta, 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 y estoy tirando y cuesta. Los chimpancés lo cogen por aquí detrás y tiran así. Se abre mucho más fácil si lo hacemos por la parte de abajo. Un pequeño truco que ya sabéis, probadlo en casa, porque es increíble cómo se puede pelar desde la parte superior del plátano. Mirad qué fácil, lo rompemos por la mitad, así, y ahí dentro. Lo tenemos, tres plátanos en este caso, que pesarán aproximadamente unos 350 gramos. Esa es la proporción aproximada, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que vamos a hacer de plátano y qué más. Y me lo botón, que traigo aquí preparado en plátano. Eso es, como ya sabéis, estamos haciendo una demostración, por lo que hemos preparado la cosa hace nada, unos minutos en casa. Ahí lo tenemos. En esta ocasión hay aproximadamente unos 700 gramos de melocotón, ¿de acuerdo? Con mucho cuidado, que no se caigan. Eso es, fantástico. Plátano y melocotón. Debe llevar algo de líquido, pero muy poquito. En esta ocasión vamos a hacer muchísima cantidad para poderlas dar a degustar. Vamos a incorporarle un poco de líquido. Hemos puesto, para que sea más fácil, la fruta seca. Uno de los consejos que damos siempre es dejarla en remojo la noche anterior para preparar un batido por la mañana, ¿de acuerdo? Así que estos orejones los hemos tenido en remojo y ese mismo agua, que es agua filtrada o mineral, la vamos a utilizar para el batido. Así, ese dulzor que ha soltado los orejones o cualquier fruta seca va a incorporarse al batido, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, hemos puesto 100 gramos de orejones en esta ocasión. Vamos a preparar un batido que será un kilo de fruta, 100 gramos de orejones y 250 gramos de una hoja verde. Y en esta ocasión serán... Espinacas. Las famosas espinacas, ¿eh? Que para aquellos que somos un poquito más mayores, de copeye, ¿eh? Eso que nos daba tanta fuerza y energía. Realmente, como decía Daniel, es un poquito arriesgado para que veáis que incluso utilizando hojas verdes que tienen un sabor más fuerte, podemos conseguir un zumo realmente suave y dulce. ¿Por qué? Porque las hojas realmente sí que aportan un sabor realmente un poco más amargo, un poco más fuerte y evidentemente más las que son más oscuras, como por ejemplo la pinaca o la cerga. Le ponemos la hoja y le retiramos el tronco, ¿de acuerdo? Así, de esta manera. Vale, entonces, al permitirnos batirla con fruta, va a hacer que realmente el sabor dulce de la fruta enmascare el sabor amargo de la hoja verde, ¿vale? Ahora a continuación os explicaré también un poquito sobre los beneficios de estos batidos mientras lo estéis probando. Por último, nos quedaría añadir un poquito, en este caso, un poquito más de agua y un poquito de hielo que he traído por aquí, para que realmente esté fresquito. La jarra tiene un medidor, yo sé hasta dónde tengo que echar y el agua del remojo de los orejones no era suficiente, le hemos puesto un poquito más y para que esté fresquito y lo degustéis bien, le vamos a poner unos trozos de hielo. Normalmente no lo ponemos, pero como el agua no está más fría, vamos a poner un poco de hielo para que esté bien fresquito y sabroso. Así que, creo que lo tenemos todo preparado. Fijaos bien cómo ha quedado. La fruta más blandita en el fondo, el líquido que se ha ido hasta abajo, una fruta que es un poco más cremosa, la hoja verde y lo más duro en la parte superior, que serían los hielos, ¿de acuerdo? Tapamos y en esta ocasión vamos a batirlo durante 50 segundos. Así que, permítannos estos 50 segundos para que esta maravilla de ingredientes se transforme en este batido verde. Vamos allá. La consistencia que le queráis dar ya depende de vosotros. Si queréis que la consistencia sea más cremosa, menos agua. Si lo queréis más suelto, un poco más de agua. Y lo estáis viendo, era plata que me lo botó, pero el batido es de color verde. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahí lo tenemos. Fijaos bien, creo que la consistencia es la apropiada. Incluso yo le pondría un poquito más de agua así. Y si no, le podemos poner un poquito más de agua para que quede más suave y también que llegue para un poquito más de todos vosotros. Suficiente. Ahí está, porque además le hemos puesto suficiente sobrepone para que quede bien fresquito. Perfecto, yo todavía lo tenemos. Suficiente. Pues ya tenemos ese batido verde que me gustaría daros a probar y a degustar. Así que, no os mováis porque voy a intentar acercarme yo aquí con mucho cuidado. Voy a coger con la paleta. Eso es. Huele de maravilla, ¿eh? Ya os lo garantizo. Ahora espero no equivocarme y que realmente os guste su sabor. Así que, Pablo, por favor, voy a coger el mercado por aquí detrás para que no me moleste. Eso es. Voy a darle una vuelta por aquí. Bueno, vamos a ver quién se atreve a probarlo, ¿eh? Bueno, ¿cómo te llamas? Sarai, vente conmigo. ¿Y tú? Mar. Vente conmigo, Sarai, Mar. Mirad, aquí tenéis un poco de batido verde. Pero vente, vente por aquí. A ver que te vean todos. Que si no, espérate. Vamos a brindar los tres. Por lo menos yo voy a brindar con vosotros, con Sarai y con Mar, con algo realmente saludable. Un batido de frutas y hojas verdes de espinacas. Espero que os guste. Pero cuando lo probéis, mirad para adelante, a ver qué cara ponemos, ¿vale? Venga. Chin, chin. Mirad para adelante, mirad para adelante, a ver si está bueno. ¿Cómo estás, Sarai? ¿Cómo estás, Mar? Aquí, aquí, aquí. Buenísimo. Más fuerte. Buenísimo. Un aplauso para Sarai, claro. Buenísimo. ¿Cómo estás, Mar? Buenísimo. Están buenísimos, ¿no? Fantástico. Bueno, para que veáis y todos aquellos que quieran probar, me gustaría que si viniese en pareja, ya sé que es poco, pero si lo compartís, aunque sea un solo para probar, que está delicioso, os lo voy a dar a probar, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. No os probáis, que enseguida continuamos con... Aquí tienes, para que lo probéis. Yo me voy acercando, ¿vale? Por aquí, por aquí. Eso es. Vamos allá, ¿vale? Suficiente. Eso es. Por aquí y por aquí. Para que lo probéis, voy a darlo por allí. Aquí, para que veáis lo buenísimo que está un batido verde, ¿de acuerdo? Vamos allá, ponemos aquí unos vasitos. Y ya sabéis que es realmente beneficioso para todos. Los batidos verdes nos van a cargar de vitaminas, minerales y nutrientes que van a llenarnos de energía y vitalidad y van a depurar nuestro organismo. Eso es lo que nos va a reportar el batido verde. Así que... ¿A mí me das? Ahí están. Vamos a seguir repartiendo para todas aquellas cosas que deseen, le gustarle, probarlo. Uno para aquí, uno para aquí. Vamos a darle... Ahora toma uno para ti. Pruébalo. Fantástico. Eso es. Vamos a darle por aquí detrás, que quieren probarlo. Aquí tenéis, también por aquí detrás, para que lo probéis. Que si no, no me va a llegar para la gente atrás. Toma, coge uno por aquí. Eso es. Y voy ahora a la parte de atrás. ¿Eh? Por allá atrás. A ver si me da miedo. Vale, uno por aquí, uno por aquí. Ahora te doy uno por aquí. Eso es. Aquí uno para vosotras. Muy bien. Ahí, como veis, hay muchísimos. No tiréis los vasos, ¿eh? Por si luego podéis degustar. Aquí tienes. No tiréis los vasos, por si nos quedamos sin vasos. Os podemos poner aquí. Uno para aquí, para que lo probéis. Muchas gracias. Espero que lo disfrutéis. Batidos verdes. Una forma deliciosa de inspirarnos a través de una alimentación saludable. ¿Qué es el tío? Bueno, aquí tienes, para aquí. Muy bien. Enseguida vamos por aquí. Adelante, sigue poniendo por ahí. Eso es. No queda, no queda ya. Ya casi no nos queda, ¿eh? Nos queda uno más solamente. Uno más. Vente, para ti. A ver si cae un poquito. Sí, sí. Toma, este para ti. Bueno, todas aquellas personas que lo han probado y lo están degustando, me gustaría oír qué os parece. Si os gusta, si no os gusta. A ver esos comentarios. ¿Sí o no? Sí. Bien. Me encanta que os guste, que disfrutéis. Fantástico. Eso significa que lo estamos haciendo bien. Muy bien. Fantástico. Bueno, pues esto es simplemente un ejemplo, pero serán muchas las personas. Toma, Pablo, para que puedas limpiar ese poquito. Déjalo por ahí, no te preocupes. Luego lo recogeremos, no pasa nada. Eso es. Y ahora sí, vamos a continuar con otro ejemplo. Pero primero me gustaría antes explicarles resumidamente un poquito los beneficios. No os preocupéis. Cuándo lo pueden incorporar y cómo lo pueden hacer en casa. Luego os vamos a regalar este folleto donde viene explicado cómo preparar un batido verde en casa de forma saludable. Explicando esas cosas que decía antes, amador de Biotremol. Donde se explica cómo hacer un batido verde siempre con fruta de temporada y preferiblemente ecológica. Ya sabéis que en Castada tenéis ese punto donde poder encontrarlo. Aquí viene muy bien explicado y además tenéis información sobre nosotros y sobre nuestra página web. En nuestra página web hay cientos de recetas gratuitas y vídeos donde poder tomar ideas de cómo preparar estos deliciosos batidos verdes. Pero mientras tanto, antes de preparar el licuado verde, escuchamos a Pablo que nos habla sobre los beneficios de los batidos verdes. Adelante. Preparas tú la... Yo preparo lo siguiente. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, los batidos verdes. Los batidos verdes es una recomendación que hacemos como sustitutivo de alguna comida durante el día. Bien sea durante el desayuno, que es cuando más lo recomendamos. O también, por ejemplo, para una merienda. O incluso cuando llegamos tarde a casa y no sabemos muy bien qué preparar para la cena. También sería una cena rápida, ligera, para irnos a dormir. ¿Vale? Para que tengáis ideal. En cuanto a los beneficios. Realmente el hecho de tomar la fruta batida. Es una forma que nos ayuda a consumir más cantidad de fruta. Realmente vosotros pensáis que si hubiéramos que comer manzanas para una comida, nos comeríamos una, nos comeríamos dos. Pero en la segunda seguramente acabaríamos cansados de masticar manzana. Ya diríamos, igual me queda algo de hambre, pero no sigo comiendo porque yo ya estoy cansado. ¿Vale? De esa manera, al batirla, consumimos más cantidad. En cuanto a la hoja verde ocurrirá exactamente igual. La cantidad que hemos puesto en un batido para hacer un litro, ¿vale? Normalmente sería el equivalente para un bol grande lleno de ensalada solo con la hoja verde. Cosa que si nos pusiéramos a comerla, realmente cuando lleváramos un cuarto estaríamos cansados de masticar la hoja verde. De esa forma, hacemos una masticación perfecta y además 200 gramos de hoja verde. Bien trituradas no llegan a llenar un vaso. Con lo cual, realmente es muy, muy fácil comernos una gran cantidad de hoja verde sin tener que estar masticando. De esta manera, además, al mezclarla potenciamos muchísimos efectos. El hecho de mezclar una hoja verde con una fruta hace que primero se enmascare un poquito el sabor de la hoja verde por si hay algunos no muy dispuestos a probar con las verduras verdes. Cosa que incluso, como el que habéis probado ahora, que era de espinacas, que tiene uno de los sabores más fuertes al utilizarlo en batido, realmente sabe sabroso porque es un sabor muy dulce. Pero el hecho de combinar la hoja verde con la fruta hace que mejore sus cualidades. ¿Por qué? Al aportar más cantidad de fibra y además más cantidad de minerales, va a hacer que el azúcar que posee la fruta pase mucho más lentamente a la sangre. Por ese motivo, lo que vamos a obtener es una energía mucho más estable durante toda la mañana. Por eso lo recomendamos como sustitutivo del café. Vamos a experimentar una energía muy, muy ligera porque realmente este alimento no necesita hacer la digestión. Casi, casi va a pasar directamente de nuestro paladar a nuestra sangre, llenándonos de nutrientes de máxima calidad y de energía pura para comenzar el día. Nos vamos a sentir muy ligeros, de verdad, y vamos a tener en el cielo durante toda la mañana. Eso sí, siempre que consumamos la cantidad necesaria, ¿vale? Sí, no es que haya que tomarse un vaso como el tamaño del típico café, porque luego nos tomaremos eso y después el café porque nos entrará hambre. Cuando nosotros nos tomamos uno de estas características, tiene que ser como mínimo de 800, es decir, unos 2, unos 3 vasos y medio como mínimo para tener la suficiente energía para 4 o 5 horas hasta nuestra siguiente comida. De esta forma, no solamente, como decía él, nos nutriremos y nos dará mucha energía, sino que ayudará a nuestro tránsito intestinal, que muchísima gente tiene esos problemas de bloqueo intestinal y les va a ayudar a que eso también funcione mejor. Claro que sí. De todas formas, os digo, Daniel tiene muchísimo apetito. Ya habéis visto 800, 800 era casi beberse la jarra en suelo. ¿Vale? Pero podemos empezar por uno, podemos luego alargarlo a un vasito y medio, dos vasitos... Lo importante es empezar. Lo importante es empezar. Exacto, exacto. Y por último, remarcaros, el último beneficio de los vasitos verdes. Al triturar muy bien la hoja verde, realmente vamos a extraer toda la clorofila, que es aquello que le da el pigmento a la hoja verde que la vuelve verde. ¿Vale? Esta clorofila realmente es una molécula que es exactamente idéntica a la molécula de los glóbulos rojos de nuestra sangre. ¿Vale? En una única diferencia, que en el glóbulo rojo de nuestra sangre aparece un átomo de hierro en el centro, en la de la clorofila aparece un átomo de magnesio. De ahí el color rojo o el color verde. Como esta partícula es tan semejante a la de nuestro organismo, se absorbe en una gran cantidad y nos va a ayudar a depurar muchísimo nuestro organismo, que además es una fuente muy rica de magnesio, que va a hacer que tengamos por lo menos un mejor trabajo muscular, ya que incluye mucho a nivel muscular, en el estímulo muscular, y también en el refuerzo de los huesos, que aunque siempre hablemos del calcio, el magnesio es igualmente importante. ¿De acuerdo? Ya lo saben, una buena forma de adquirir minerales y vitaminas a través de los batidos verdes. ¿Qué podemos hacer para ingerir una gran cantidad de fruta y verdura si no tenemos apetito o no queremos tomar un volumen muy grande como el batido? Lo más recomendable siempre es el batido, para mantener toda la fibra soluble e insoluble en ese batido. Pero en esta ocasión, de vez en cuando, también podemos prepararnos a lo largo del día un jugo de color verde o de otro color, marrón, a través de verduras, y intentar mezclarlo solo con frutas ácidas, como puede ser una manzana Granny Smith. Hemos preparado todo, lo importante o lo ideal sería hacerlo en el instante en que se va a preparar. Hoy vamos a hacer uno de manzana con pimiento rojo y apio. Está absolutamente delicioso. Lo vais a probar, pero en esta ocasión lo vamos a licuar, no batir. Le vamos a retirar toda la fibra para que sea un licuado verde. En este momento, antes hablábamos de que el batido verde era un gran aporte de fibra también, que nos va a ayudar a regularizar nuestro tránsito intestinal, y que nos va a ayudar a tener una mejor higiene interior. Y en este caso, sí retiramos la fibra para poder consumir mayor cantidad de vegetales. De todas formas, muchos de ellos los vamos a utilizar en nuestras comidas diarias, con toda su fibra. Por lo tanto, en un principio no tendríamos que preocuparnos. Porque ya con otros aportes que vamos a tener en nuestro día a día, vamos a tener suficientes con los cereales integrales, las legumbres, la fruta o los batidos verdes. Con lo cual, tendremos muchas, muchas posibilidades desde el día de ir ingeriendo la fibra. Esto es una manera mucho más rápida de ingerir una gran cantidad de nutrientes, de vitaminas, de líneas y minerales mucho más concentrados. Pues vamos a ello. Vamos a proceder a licuarlo. Esta es una licuadora especial que lo que hace es que prensa o... Es una licuadora de presión en frío. Normalmente las que solemos utilizar o nos venden en los centros comerciales. Es una licuadora de centrifugado que tiene una placa redonda llena de estrías como si fuese un rallador. Y lo que hace es que por centrifugado raya y tira muchísima verdura y muchísima fruta. En esta ocasión tiene un rodillo interno que lo que hace es cortarlo y presionarlo como cuando se les trae el aceite a las aceitunas. De este modo vamos a conseguir sacar muchísimo más jugo de esta fruta y verdura. De este modo vamos a desperdiciar menos alimentos. Por lo que vamos a ahorrar en compra. ¿Por qué? Porque con menor cantidad de fruta y verdura vamos a sacar más jugo. Ahí estáis viendo con lo poquísimo que ha echado y mira la cantidad de jugo que está sacando. Es una forma muy fácil de tomar una gran cantidad de nutrientes porque estamos exprimiendo una manzana y un pimiento rojo y algo de apio que pueden ser el volumen de dos vasos y nos vamos a poder beber de forma líquida en un solo vaso. Y es muy fácil de tomar y aprovechar toda esa carga de nutrientes que nos ofrecen las frutas y los vegetales. Es una licuadora de presión en frío. ¿De acuerdo? No es de centrifugado. Esa la desaconsejamos. Las licuadoras de presión en frío son mucho más saludables porque extraen mucho más jugo y no oxidan las frutas ni las verduras. O lo oxidan muy poquito, no como las otras. Háblanos un poquito sobre los ingredientes que estamos poniendo también porque esta opción también es un poquito arriesgada. Hay muchísima gente que le huye bastante al apio porque tiene un sabor muy fuerte. En este caso vemos que le va a dar un toque muy muy refrescante a este zumo y que realmente va a ser muy apto para introducir el apio en nuestra alimentación diaria. En este caso, a través de la manzana le estamos aportando un toque ácido, a través del pimiento un sabor muy dulce y luego con el apio esa recarga mineral y ese sabor refrescante. Así que ya veréis que hoy era riesgoso lo que estábamos haciendo. Un batido verde para niños con espinacas, ni más ni menos, y algo arriesgado para los más mayores que somos también a veces un poco reactos a tomar apio porque su sabor es tan fuerte. Pero veréis cómo mezclado con ese sabor dulce, como decía Pablo, del pimiento y el ácido, que también no sé si le has puesto un poco de limón a la manzana o no. Para protegerla un poquito de la oxidación. Para protegerla de la oxidación porque la hemos traído ya procedada de casa, le hemos puesto un poco de limón pero normalmente ya se lo incorporamos al jugo. Es decir, ponemos la manzana, el pimiento verde, el apio y también un poco de jugo de limón. Pero en este caso no lo hemos traído porque ya lo llevaba la propia manzana rociado. Estamos llenando casi una jarra, todavía no llevamos ni la mitad de los ingredientes y vamos a ver si en esta ocasión os sorprendemos y os gustan estos que tenemos aquí. Voy a coger la paleta, aquí la cuchara mejor, para poder moverlo y que todo el contenido... A ver, aquí lo tenemos. Para retirar un poquito. Vale, para retirar un poco la parte de la espumilla que ha salido por arriba. Eso es. Y así os lo vamos a dar a degustar. Y a ver qué os parece esta presentación de un jugo que en este caso no llega a ser verde pero tiene mucho de verde. Está un tono anaranjado, rojizo, debido al pimiento. Ahí lo tenemos. Lo dejamos parado. Lo que hacemos es colocar la jarra de la pulpa para el goteo y vamos a retirarle parte de la espuma. Lo movemos muy bien para que todos los sabores se mezclen y así podemos darlo a degustar. Ponemos la otra ahí para que no goteo encima de la mesa. Y como veis, la pulpa es muy poca y además si la tocáis veréis que está muy poco húmeda. Es decir, está muy seca debido a la presión. Sale prácticamente harinosa debido a que extrae prácticamente casi el 100% del jugo. ¿De acuerdo? Con ese extractor por presión en frío. ¿De acuerdo? No por centrifugado. De esta forma también, no sé si lo ha comentado Daniel, lo que preservamos un poquito es intentar evitar que se auxilie lo menos posible el tumor para que tenga más cualidades. No lo tienes tanto para que dé para más gente. Si tenéis los vasitos, casi mejor porque hay lo que hay. Pero es importante que no nos abalanchéis todos. Intentamos también que lo probéis por parejas e intentar también, si hay gente que no ha probado lo anterior, permitirles que prueben al menos uno de los dos. ¿De acuerdo? Así que voy a daros este jugo. Aquí está. Venga, a ver, ¿lo queréis probar los peques? Sí, te dejo uno para ti y uno para ti. ¿Vale? Voy a probar yo uno también. Bueno, han salido realmente delicioso. Recordad, diviento rojo, apio, por aquí, para que lo probéis uno por aquí. Bueno, te lo doy por aquí, enseguida te lo doy uno para acá. ¿Vale? Mira, tenemos un vasito por aquí. Ponme un poquito por aquí, un poquito por aquí. Vale, perfecto. Adelante. Vamos a hacer otra jarra. Vamos a seguir haciendo. Se nos han agotado, se nos han agotado, pero seguimos haciendo. Vamos a hacer otra jarra, ¿de acuerdo? Muy bien. No os recobéis que de momento aquí todavía nos queda. Todavía nos queda para más gente, ¿eh? Bueno, pues os hablo también un poquito de la diferencia entre estos licuados y los batidos anteriores. En un principio, siempre que vayamos a utilizar la fruta, es mejor siempre hacerlo en forma de batido. ¿Por qué? Como os decía, la fibra va a influir muchísimo en la velocidad en que el azúcar pasa a la sangre. Por eso, cualquier fruta que es rica en azúcares, especialmente la fruta dulce, ¿vale? No tanto a lo mejor la manzana ácida que estamos utilizando aquí, que tiene muy, muy poquito contenido de azúcar, va a tener realmente importancia en que le quitemos parte de su fibra, ¿vale? Por eso, siempre que utilicemos fruta, solo mezclarla o combinarla con la hoja verde para hacernos el batido y tomar tanta cantidad como queramos. Sabemos que nos va a satisfacer muchísimo y nos va a dar muchísima energía. Por otro lado, para utilizar verduras, podemos hacer miles de licuados distintos en función de las verduras que más nos gusten. Siempre combinando un poquito de cualquier hoja verde, la que nos guste, podemos utilizar el perejín mismo, podemos utilizar la celga, podemos utilizar la col, cualquier tipo de col, la col marga, la col verde, la col risada, podemos utilizar cualquiera de las grandes variedades de lechugas que tenemos, la lechuga maravilla, la lechuga trocadero, la lechuga de roble, los cojollitos o incluso las hendillas, las carolas, podemos utilizar cualquier cosa para hacerlo. Pero siempre aportando esa calidad del verde que nos va a ayudar mucho a depurar el organismo y a tener una salud de hierro, ¿vale? Bueno, ya veis que es muy fácil preparar batidos verdes y jugos verdes y además no solo lo fácil que es, sino lo ricos que están. Espero que alcance para aquellas personas que todavía no hayan probado ninguno. Y os recuerdo y os invitamos a que entréis en reverde.es. Estamos en España.es. reverde.es. Hay muchísimas recetas gratuitas, licuados, batidos, platos de todo tipo, con cereales, legumbres. Vais a poder descubrir una cantidad de platos exquisitos para disfrutar y ganar en salud. Aquí veis que ya la jara está prácticamente llena y tenemos casi para dar una tanda más para probar. Así que enseguida vamos a dar a probar a todos vosotros. Recordad que también en Saborea Castalla, en Facebook, búsquennos, Saborea Castalla, ahí van a estar paso a paso los ingredientes de estas recetas con algunas fotos de lo que hemos preparado. Ese batido verde de espinacas, melocotón y plátano con orejones y este licuado verde de pimiento rojo, manzana, granny y apio. Pues prácticamente está. Terminamos de echar un poquito más. Sí, termino yo con esto. Estaba explicando mucho de lo que pueden encontrar en la página web. Nada más entrar en la barra de herramientas, enreverde.es, de arriba en el menú, podrán encontrar un desplegable, se llama recetario y ahí, como decía Daniel, todas las recetas que queráis. Correcto. En muchísimas secciones y en diferenciadas. Están categorizadas en dos secciones. En el recetario pone recetas cocinadas y en el otro recetas crudas. Una ensalada sería crudo, un gazpacho es crudo. Pues ahí vais a encontrar muchas recetas crudas, como los batidos verdes o los licuados. Y en la sección de cocinados, pues cocinados con todo tipo de cereales, legumbres, setas... De todas formas, cuéntales un poquito, porque la gente cuando hablamos de preparaciones en crudo, lo único que se imagina es una ensalada, pero realmente se pueden preparar miles de platos, miles de presentaciones distintas con verdura en crudo. En realidad podríamos hacer, evidentemente, no un arroz, pero hacemos una simulación de arroz, por ejemplo, picando una coliflor y añadiendo cualquier verdura que nos guste para combinar. Podrían ser, por ejemplo, unos tizantes, un poquito de ajo picado con perejil, podríamos añadir un poquito de calabacín picado... Lo que más os guste. Cualquier cosa que os guste. Nos va a sorprender, sobre todo la coliflor. Exacto. Luego podemos añadir un aceite aromatizado de cualquier tipo, con un poquito de picante, incluso si nos gusta, y tendríamos una preparación muy similar a un arroz, preparado todo con verduras crudas. También podrían haber presentaciones como unos espaguetis realizados por un hidrador a través del calabacín. Con calabacín. Están exquisitos los espaguetis de calabacín y a los niños os sorprendería porque les encanta. Son en crudo. Y realmente una receta de un plato, por ejemplo, de espaguetis realizados con calabacín, lo podéis realizar en casa en menos de 20 minutos, como mucho. O sea que si llegáis a casa y no tenéis tiempo, realmente son opciones muy, muy válidas para llenar un plato enseguida, satisfacernos y disfrutar mucho. Así que el que diga que no se cuida porque no tiene tiempo, está mintiendo. Y realmente lo mejor que podemos hacer es cuidarnos, demostrarnos un poquito de amor propio en ese sentido y dedicarnos unos minutitos al día en experimentar los beneficios que nos va a dar. Seguro que si lo probáis vais a estar encantados y vais a querer repetir. Como decía uno de mis profesores, por desgracia la mala comida engancha mucho, pero por suerte la buena también. Igual que el ejercicio. Cuando comenzamos a hacerlo es difícil, pero poco a poco empezamos a disfrutar muchísimo de ello y el que se engancha repite. Bueno, nos quedan tres más y se acabó. Todavía queda un poquito más. Puedo hacer un poquito más. Bien, podemos hacer un poquito más. Bien, mira, por ahí, por ahí, por ahí. Mira, uno para aquí y otro para aquí. Para vosotras dos también por ahí. Y terminamos con lo que nos queda. Y ahora sí, para todas aquellas personas que deseen saber cómo hacer esos batidos verdes, os dejo un folleto para que os lo podáis llevar, uno para cada pareja que tenga en conjunto, porque aquí tenéis paso a paso cómo hacer esos batidos verdes. Vale. Y la información de nuestra página web para que podáis entrar y descubrir todas las recetas. Además, en la web, como decía Daniel, hay muchas, muchas recetas, pero también tenéis vídeos sobre alimentación y salud. Tenéis una extensa biblioteca con vídeos de diferentes autores, médicos reconocidos, nutricionistas, que os van a enseñar y os van a explicar muchos aspectos relacionados con la nutrición. También hay una sección de artículos para que podáis leer, informaros sobre aquellos aspectos que más os preocupen sobre la alimentación. y, por supuesto, hay una sección también de páginas de otros nutricionistas que nos gustan mucho y sobre los que podréis aprender. O sea que tenéis muchísima, muchísima información. Bueno, me estamos preguntando, Pablo, si estos batidos verdes, además, ayudan a nos generar salud o nos pueden calmar la ansiedad por otro tipo de alimentos que a veces son muy adictivos y no nos damos cuenta y nos ponen muy ansiosos. Bueno, si queréis, os suelo comentar algún truquito sobre la ansiedad. Realmente la ansiedad, cuando nos sentimos con muchísima ansiedad, normalmente suele ser por un producto muy específico. Es la cabeza que nos dice, quiero un producto. No tenemos hambre en general, no llegamos a la cocina y nos comemos cualquier cosa. Sino, como solemos decir, lo primero que pillamos. Ese tipo de mecanismo, lo que indica es que tenemos en ese momento un nivel bajo de azúcar en sangre. Por lo tanto, deberíamos reponerlo. Siempre la cabeza nos va a pedir normalmente un alimento dulce, aquel que normalmente comamos con mala ansiedad y que él conoce muy bien que va a elevar nuestros niveles de azúcar en sangre. Por lo tanto, lo mejor sería tener una alimentación muy alta en fibra, porque como veíamos, la fibra es la que va a ayudar a estabilizar a que tengamos un nivel muy constante de azúcar en sangre. Por lo tanto, que haya mucha fibra en nuestras comidas. ¿Cómo? Incluyendo mucha verdura en todas las comidas que hagamos. Comamos lo que comamos, podemos comer lo que queramos, pero siempre acompañado de verduras. Y además, siempre que utilicemos cereales, por ejemplo, incluso la pasta, cualquier cosa, siempre que sea de origen integral, porque va a contener mucha más fibra, al igual que el pan, por ejemplo. Y con ello, ya comenzaremos a sentirnos una energía malestable y mucho más libre de esa trampa de la ansiedad que nos produce constantemente. Bueno, y además, algunas personas me preguntaban si teníamos consulta nutricional. Efectivamente, así es. Para todas aquellas personas que requieran de alguna ayuda excepcional, en la página web vais a encontrar toda la información que precisáis de forma 100% gratuita. No es preciso, es empezar un cambio, empezar a cuidarse, saber que es fácil y hacerlo a través de estos cubos y batidos verdes. Pero estamos especializados en nuestra consulta de nutrición en el tratamiento de enfermedades a través de una correcta alimentación. Veo además muchas de las personas de los alumnos del curso nutricional que damos, que están por aquí, y ahí hay algunos de los ejemplos que tratamos a través de una correcta alimentación. En la web lo tenéis todo de forma gratuita. Si seguís esos pasos, esas recetas, esas recomendaciones y consejos, pues vais a poder mejorar vuestra salud a través de una correcta alimentación. Pero si requerís de una ayuda extra, siempre podréis visitarnos. Estamos justo detrás del bar Las Cañas y la Caixa, en la parte de detrás, en la calle Doctor Rodríguez de la Fuente. Y ahora sí, nos quedan tres vasitos para aquellos que no los hayan probado, que deseen degustarlo. Así que uno para usted, aquí tiene, y me quedan dos, uno para acá, para vosotras. Y este último, ¿quién lo quiere? ¿Quién no lo ha probado? Por allí, toma, para vosotros, el premio del último vaso. Muchas gracias a ti. Y ahora sí, queridísimo público, toda la gente que nos ha acompañado durante esta demostración, me saborea Castalla, batidos y jugos verdes de la mano de Reverde. La alimentación te cuida de ti. Un servidor que nos habla, Daniel Blanco, mi compañero Pablo Vidal. Muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia y por prestarnos ese poquito de atención. Cualquier cosa que necesitéis de nosotros, ya sabéis dónde encontrarnos. Muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches y sigan disfrutando de Samorea Castalla. Muchas gracias a todos y disfrutar de la noche. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.